Este sábado el Jerez Fusal recibe en el pabellón municipal de deportes Francisco Serio Ana Montero a las 15 horas al Ceutí, penúltimo clasificado de la categoría. Sí, efectivamente, ahora es que tal y como está la situación son todos finales, todo lo que nos queda en Portugal, que son tres jornadas, es una final y mucho más en casa. En casa estos puntos no se pueden perder, tenemos que tratar de ganar para meternos en los puestos de arriba y jugar por el ascenso y no por el descenso, así que estamos preparados para conseguir los tres puntos en nuestra casa. Quedan dos partidos aquí en casa, el último contra Jaén será aquí y tenemos una salida Jerez de la Frontera. Entonces son partidos muy complicados porque son rivales directos que también están luchando por estar en esos puestos de arriba, pero bueno, nosotros trataremos de jugar como sabemos, siempre compitiendo. Es que precisamente esta temporada se ha dividido, el grupo que teníamos siempre se ha dividido en dos y la verdad que a nosotros nos ha tocado el grupo más fuerte porque los equipos con los que nos enfrentamos son, ahí tenemos por ejemplo dos filiales, el Beti y el Jaén, tenemos equipos súper fuertes que están hechos para ascender, entonces la verdad que nos ha tocado un subgrupo muy complicado, lo sabíamos desde el principio, sabíamos que nos iba a costar muchísimo, pero nuestros jugadores como siempre han demostrado que con ganas, compitiendo como ellos saben hacerlo, se puede estar ahí arriba y bueno, aunque nos hemos descolgado un poco de los puestos de arriba, pero yo estoy segura y convencida, confío en ello, de que otra vez volveremos a estar ahí. Desde la Asociación Jerez Fusales está a la espera de tener la confirmación respecto a la posibilidad de contar con la presencia de público en las gradas este sábado. No ha quedado claro porque el señor Vergele dijo en rueda de prensa que sí se podía entrar un 30% del público, luego nos llevamos la sorpresa al día siguiente de que salió publicado en el DOE, de que no se podía entrar público, nos quedamos asombrados, no sabíamos ni qué pensar ni qué hacer, entonces ahora mismo estamos a la espera de que alguien diga algo, que salgan diciendo si se puede o no se puede, que publiquen algo en el DOE, porque es que no nos dicen absolutamente nada, con lo cual no sabemos si hay público o no, esperaremos a mañana viernes e intentaremos poner por redes sociales lo antes posible si la gente puede entrar o no, no obstante, si la gente no puede entrar, que sepan que se va a seguir retransmitiendo como siempre, esta vez se va a desplazar el equipo streaming de la Federación Extremeña de Fútbol y lo van a retransmitir desde aquí, desde el pabellón. Sí, nosotros estamos perdiendo muchísimo con no tener afición, porque para nosotros, como bien dice, era nuestro jugador número 6, ellos conseguían meter goles, el ánimo era increíble cuando ibas perdiendo, te animaban, te motivaban un montón, eso los jugadores lo notan muchísimo, incluso como dicen los equipos rivales, lo notan un montón, y los árbitros incluso, que dicen que qué diferencia en este pabellón de estar vacío a estar con público. Nosotros la verdad que perdemos muchísimo por esta situación, pero que se debe hacer, es lo que nos ha tocado vivir y esperemos que más pronto que tarde puedan llenarse otra vez las gradas de nuestro pabellón.